En un partido parejo, Millonarios se proclamó campeón del torneo Fox Sport 2019 tras derrotar 4-3 por penales a su rival de patio después de mantenerse el 0-0 durante los 90 minutos de juego. En la primera parte del partido fue intenso, donde Millonarios presionó desde los primeros minutos tratando de inquietar la defensa santafereña con sus extremos generando profundidad. Tanta fe por su parte aguantó la embestida azul al inicio del partido y después tomó el control del juego por intermedio de Johan Arango. El conjunto cardenal esta vez no tuvo la profundidad de los tres partidos anteriores en especial del primer clásico donde derrotó a Millonarios 3-1 algo contrario que pasó con el equipo embajador que mejoró en defensa. Para el segundo tiempo Millonarios fue superior en el juego y en llegadas teniendo las mejores opciones para llevarse el triunfo pero la paridad en el compromiso continuó y el campeón de la segunda edición del torneo Fox Sports tuvo que definirse desde el punto penal. Millonarios derrotó 4-3 a Santa Fe y se llevó el título en el torneo a mixto. Después de disputar el cuadrangular ambos equipos tendrán una semana más de pretemporada antes del debut en la Liga Águila 2019-1 donde Millonarios se enfrentará a Envigado mientras que Santa Fe hará lo mismo ante Paz. Señores, esta fue mi noticia deportiva en Marte V los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Nos vemos en una próxima. No olviden dar like, compartir, comentar porque aquí estamos. Adiós.